Llegó a la Argentina el Divino Policial, autoridad máxima de la Policía Mundial y dice que recorrerá las comisarías de esta capital. No, el día que llueva puré, nosotros nos va a agarrar sin la mesa. El día que lluevan panqueques, no vamos a tener dulce de leche en nuestras alacenas. El día que suba de helados, no vamos a tener galletitas sobleas para poder mojar el helado. Sacar un cachito y mandar para adentro, incluso hacer el típico sanguchito. El sambuchito de helado con su interior. Ahí llega, comi. Pense tranquilo, usted siempre tiene dulce de leche y milanesas y helado. En mi corazón. Sí, porque eso es muy importante. Está bien preparada. Surzuncorda. ¿Qué quiere decir? Corazón valiente. Con Richard Gere. Su majestad, la divinidad. Comisar. ¿Qué? El comisario divino. Bendiciones, bendiciones. Muchas gracias. Bendicenos, bendísimo comisario. ¿Cómo es si la saben ustedes? Bendícenos, bendito comisario. Está bien, está bien, está bien. Qué lindo. Ah, y venía a informarles que somos la cuarta mejor policía... ¿Qué tipo de arreglo? Bueno, 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 bueno. Pero me lo abren después. Pero me lo abren después. No, 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 no. Si, un café, qué sé yo. Este... Quería informarles que son la cuarta mejor policía del mundo. ¿Cómo la cuarta mejor policía del mundo? Y las cuartas añales y todo eso. Ah, eso está mucho más atrás. Está primero, Jololulu. Segundo, Manila. Tercero, Tahití. Y bueno, porque hicimos un arreglo ahí. ¿Qué tipo de arreglo? Ah, como lo sabe el writing key words. ¿Cómo el writing key words? Claro, nosotros hacemos un arreglo con ellos. Hicimos un arreglo con un holding chileno para tener el cuarto puesto. O sea, el holding chileno nos compra una parte de la policía. De ellos nos mandan patrulleros. Y también tenemos un arreglo con México. Nos mandan cachiporras y Atalía. A mí me resulta rarísimo. Hay algo que no me cierra. Yo sé que somos una excelente policía, pero que todavía tenemos algunos problemas de los cuales no puede decir el supremo de los policías que nosotros somos una fuerza policial más importante que las condañar. Me parece que hay algo raro, pero como yo tengo muy buena fe, primeramente voy a saber de qué se trata y luego investigaré. Discúlpeme, divino comisario. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Identifíquese. Sargento Juan Alberto Garía, clase de 1964. En su sapiencia usted me recuerda al patearca de los pájaros. Quisiera preguntarle si, por ejemplo, hay dos amarras y en una hay un yate y en la otra hay un chinchorro. ¿Junto a cuál debemos pararnos? Ay, no, no. ¿Cómo me hace? Esa pregunta tan elemental, tan... ¿Tiene azúcar? Sí, sí. Ay, no, yo lo quiero con esa carina. Ché, me trae. Gracias. Eh, quería decirle que... ¿Cómo me van a hacer esa pregunta tan elemental? Usted tendría que saberla, comisario. Yo la sé. Lo que pasa es que queremos saber si la sabe usted. ¡Por el poder de Meneses! Quiero saber... Si lo que está usted diciendo es verdad o no. ¡Traigan los gallos! ¡Garombi! ¡Sosa! ¡Case a los gallos! ¡Pul! ¡Santulco! Yo no voy a perder. ¡Santulco! ¡Viene! ¡Tiene las tres P! ¡La antipolicera! ¡Zunga! 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 ¡Chufa, chufa, chaf! ¡Chaf, chaf! ¡Cierren los ojos! ¡Chufa, chufa, chaf! ¡Chaf, chaf, chaf! ¡Chufa, chufa, chaf! ¡Chaf, chaf, chaf! ¡Con el poder del gallo! ¡No! ¡No se acerquen a esa empanada! ¡Es la última tentación! ¡Casi me la como, comisario! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Casi me la como! ¡Yo también! ¡O yo no puedo!